He convocado nada más que a dos estrellas. Están todos los ovnis de esas dos estrellas detrás de la luna esperando mi orden para destruir la tierra. La Biblia me la paso por los cojones. Al Papa me lo paso por los cojones. Al Rey de España no porque es mi padre. ¡Suscríbete al canal! Me llamo a los ovnis para que me recojan. Los llamo mentalmente. Soy el guardián de las estrellas. ¿Me entendéis? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!